¿Qué es la prótesis de mama? En la prótesis de mama, la paciente busca generalmente ver mejor su contorno en el torso, es decir, usar una blusa bonita, usar un decote en un vestido, usar un buen terno de baño. Generalmente son personas que a lo largo de su vida nunca han tenido un tejido mamario adecuado, entonces buscan ahora mejorar su aspecto. Para esto nosotros realizamos una técnica sea con un corte inframamario o a nivel de la areola, dependiendo de la paciente. Algunas prefieren debajo de la glándula, otros prefieren a través de la areola. Ya depende del gusto de la paciente. La prótesis que nosotros usamos siempre va a ser de alta gama, es un implante aprobado por la FDA de las diferentes marcas conocidas. El implante se coloca en un espacio avascular, es decir, en un espacio donde no hay arterias ni hay nervios que se puedan dañar, que es de la región retroglandular. El implante, hay fabricantes que dicen que dura toda la vida, hay otros que dicen que no. La FDA generalmente es el órgano que regula esto y ellos dicen que el implante debe ser cambiado de 10 a 12 años. Es una cirugía ambulatoria, demora más o menos una hora y media, no se realiza con anestesia general, únicamente anestesia focalizada. Y la paciente sale con un sostén quirúrgico ya del quirófano y ese sostén tiene que mantener 24 horas, 30 días hasta que finalmente sea dada de alta. La sutura es toda por dentro, de tal forma que no va a provocar ningún tipo de alteración estética visible. Los cuidados que debe mantener la paciente es no golpearse, no realizar esfuerzo físico exagerado, ni gimnasia los primeros días después de la cirugía, porque el implante puede dislocarse. No puedes ponerse al sol directo, una playa, una piscina inmediatamente porque la piel se puede manchar. Y finalmente, tener cuidado en lo que respecta a los traumatismos. No hay ningún problema, la persona que está puesta el implante, no hay ningún problema en la lactancia, si es que va a quedarse embarazada o va a dar de lactar al niño, no hay ningún problema, no tiene ninguna alteración en este sentido. Hay algunas pacientes que son muy delgadas, extremadamente delgadas, y en ese caso el implante ya no iría detrás del espacio sublandular, sino detrás del músculo. Detrás del músculo son personas muy contadas las que se ponen, porque, como les digo, eso depende mucho del tejido mamario, del tejido que ya tenga la paciente y de su condición a nivel torácico.